Hola curiosas y curiosos de la ciencia. El mundo cambió para siempre a partir de 2020. La irrupción de una pandemia, la primera en varias generaciones, creó un reto para la ciencia, el crear una vacuna a contrarreloj. El COVID-19 ha generado más de 90.000 muertes en España y más de 5 millones a nivel mundial, aunque estos datos pueden variar según las fuentes. Y su última variante, la Omicron, ha sido la prueba de que el reto de vacunación se logró. Y es que, gracias a las millones de vacunas repartidas a nivel global, la enfermedad pandémica ha reducido su capacidad de generar casos graves y muerte, debido a los anticuerpos inyectados. Y esta, no es la primera vez que las inoculaciones son el arma sanitaria clave para luchar contra una enfermedad mortal. El siglo pasado, la humanidad convivía con diversas epidemias que amenazaban al mundo entero. Brotes de sarampión, viruela o fiebre amarilla fueron todos frenados por las vacunas. Pero… ¿sabes cuál fue su origen y cuáles han sido las vacunas más importantes de la historia? Pues eso te lo contaré en este vídeo, así que acompáñame hasta el final. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido científico y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto de Ciencias de la Ciencia, y en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO A lo largo de los dos últimos siglos, las vacunas han salvado miles de millones de vidas. No obstante, la amnesia histórica parece hacernos olvidar esto con facilidad. Y son muchos los que se alzan contra las inoculaciones, ya sea por motivos religiosos, políticos o creencias distorsionadas. Sin embargo, la vacunación es tan noble que salva a la humanidad y luego todos se olvidan de la enfermedad como si nunca existió la amenaza. Y es por eso que hoy te hablaré sobre las vacunas más importantes de la historia. Pero antes, aquí arriba te dejo un vídeo sobre la historia de Edward Jenner y cómo empezó la historia de la vacunación. Lo tienes que ver sí o sí. Y sin más preámbulos, hablemos de las vacunas que cambiaron la historia de la humanidad. La inoculación china Tenemos que irnos hasta China en el siglo XVI para descubrir el origen de la lucha contra la viruela. Los relatos históricos dicen que el emperador Can Xi sobrevivió a la enfermedad y, a finales del siglo XVII, su hijo fue vacunado. Esto se debe a que los médicos de la época desarrollaron una técnica llamada variolización, que consiste en pulverizar la piel de una persona con síntomas, para insuflar luego en las vías respiratorias de una persona sana y así inmunizarse. Sin embargo, lo que no podemos decir con exactitud es cuándo nació esta técnica, pues algunas fuentes afirman que se remonta al 200 a.C. La vacuna de la viruela El estudio titulado Los orígenes de la vacuna afirma que la medicina china y su cultura ancestral cuentan con los antecedentes más remotos de intentos por prevenir o curar la gran epidemia de la época. Y esos conocimientos empíricos luego llegaron a Asia Central y a Europa, donde granjeros hicieron sus pruebas de inoculación y variolización sin dejar documentos de sus ensayos. Pero en 1798, el cirujano Edward Anthony Jenner revolucionó la lucha contra la viruela. Su planteamiento fue que si una persona se infecta con una carga viral inofensiva, adquiere inmunidad a un agente patógeno similar. Por ello, utilizó la viruela de las vacas para proteger a los humanos de la enfermedad. El 1 de julio de 1796, Jenner infectó a un niño de 8 años con el virus de la viruela pocas semanas después de haberle suministrado el virus en forma de vacuna. Y así demostró su efectividad. Y esto fue brutal. Piensa que fue un gran avance para la ciencia, ya que la viruela tenía una tasa de mortalidad de entre el 30 y el 60% y estaba por todo el mundo, produciendo secuelas muy fuertes y sin distinguir clases sociales. Prueba de aquello es que se infectaron faraones de Egipto, Isabel I de Inglaterra, músicos como Mozart y Beethoven, presidentes como Lincoln y Washington o hasta el rey Luis I de España. VACUNA DE LA RABIA Ahora bien, a finales del siglo XIX, el bacteriólogo francés Louis Pasteur revolucionó de nuevo el mundo de la medicina, descubriendo una vacuna contra la rabia a partir de una cepa atenuada del virus. Por cierto, aquí arriba también te dejo un vídeo sobre Louis Pasteur que está brutal. Pues bien, la rabia, esta enfermedad zoonótica, ataca el sistema nervioso y causa una encefalitis aguda, por lo que tiene una letalidad cercana al 100%. Esta rabia fue difundida por todo el planeta al atacar animales domésticos y salvajes, incluyéndonos a nosotros, el ser humano, y el virus lo portaban los infectados en la lengua, y se inoculaba en humanos cuando los animales les mordían o tenían contacto salival. La Organización Mundial de la Salud maneja datos que afirman que en algunas regiones del mundo aún es un problema de salud pública, causando más de 55.000 muertes anuales en Asia o África, la mayoría de ellas a menores de 15 años. VACUNA CONTRA EL TÉTANOS Y LA FIEBRE AMARILLA En 1890, Emil von Benring, conocido como salvador de los soldados y niños, descubrió en estudios animales la forma de crear inmunidad contra el tétanos, una enfermedad del sistema nervioso. La vacuna consistía de dosis graduadas de suero de otro animal portador de la enfermedad. Y en la Primera Guerra Mundial, los soldados empezaron a recibir pequeñas dosis, ya que no había sido probada aún en humanos. Y la cosa funcionó. Y por eso, en 1914, empezó a distribuirse más ampliamente, y Benring fue dalardonado con el primer premio Nobel de la historia en medicina. Por otro lado, la fiebre amarilla ha causado epidemias y pandemias devastadoras en la historia, como la de Barcelona en 1821. La enfermedad era endémica de África, hasta que el tránsito de los esclavos africanos en el siglo XV la distribuyó al continente americano, donde la falta de inmunidad provocó una pandemia letal que afectó luego a los colonos europeos. Pues bien, Max Taylor, un científico sudafricano, fue el primero en desarrollar una vacuna, siguiendo las investigaciones anteriores de la cepa atenuada, y logró vacunar a más de un millón de personas, por lo que también recibió el Premio Nobel de Medicina en 1951. La OMS aceptó la vacuna de la fiebre amarilla, tras más de cinco siglos causando muertes, y a día de hoy, todavía se registran entre 200.000 y 30.000 muertos cada año. Los descubrimientos de Hilleman Ahora bien, en abril de 1957, una enfermedad misteriosa se había desatado en Hong Kong. El virólogo estadounidense Maurice Hilleman, nacido durante plena pandemia de gripe española en 1919, reconoció la amenaza y comenzó a trabajar en una vacuna que llegó a tiempo para salvar millones de vidas en los Estados Unidos, aunque ya había matado a más de un millón de personas en todo el mundo. Hilleman había estudiado los brotes de gripe y las enfermedades respiratorias, demostrando que los virus de gripe sufrían mutaciones que les permiten eludir los anticuerpos desarrollados previamente, lo que explicaba el por qué una sola vacuna no protege de por vida, como ocurría con la viruela o la polio. Polio, sarampión, rupeola y paperas Aunque se estima que la polio ha afectado a la humanidad durante miles de años, a finales del siglo XIX, la enfermedad alcanzó proporciones epidémicas que aún afectan gravemente a Asia y hasta hace poco a África, donde se radicó en 2020. Pues bien, en Europa, en la década de los 50 y los 60, se aplicó masivamente la vacuna de polio inactivada y el resultado fue muy positivo. Y otras tres infecciones que siguen causando miles de muertes son el sarampión, la rubeola y las paperas. Pues bien, ya en el siglo XX, Hilleman creó una vacuna de paperas y luego de rubeola. En 1971, creó una vacuna combinada que proporcionaba inmunidad a los tres virus, la llamada triple vírica. Y además, Hilleman también estuvo detrás de la vacuna de la varicela, el neumococo y la meningitis, desarrollada en los 70, en su farmacéutica Merck. Y aunque luego hubo una epidemia de una gripe parecida a la de 1918, la expansión no fue mucha. Y así llegamos a la última maravilla medicinal, la vacuna contra el coronavirus. Su impacto ha sido brutal en el mundo, con varios laboratorios desarrollando sus propias vacunas y utilizando tecnología medicinal inédita que podría ayudarnos a conseguir vacunas contra el VIH y la tuberculosis. Unas enfermedades que aún hoy necesitan una solución. La malaria, otra enfermedad que ha causado estragos en el mundo, tiene vacuna desde octubre de 2021. Y así esperamos que se encuentren vacunas a todas las enfermedades que causen muertes y sufrimiento. Sabemos que la ciencia puede lograrlo. Y nada más curioso, ¿qué te ha parecido el vídeo? Déjame saber todo en los comentarios, que siempre los leo todos. Y no olvides suscribirte, darle a la campanita y si te mola el canal, un buen me gusta. Aquí te dejo otro vídeo que tienes que ver sí o sí y estos dos son mis otros canales. Y no olvides que el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.